Hola a todos, hoy vamos a preparar una receta típica de Andalucía, concretamente de Córdoba. Vamos a preparar el pastel cordobés. Es un pastel que si se hace en tamaño grande le llaman pastelón, si se hace en tamaño pequeño les suelen llamar manoletes. Lleva un relleno muy peculiar que es el cabello de ángel junto con el jamón. Por encima lleva un poquito de azúcar y se hornea. Queda muy rico. En casa era muy reaciosa comérselo, hemos tenido una discusión, pero al final ha caído con un retito. Nos vamos a la cocina y os enseño qué ricura que queda. El jamón con vino. Y con cabello de ángel. Con vino. Cabello de ángel. Y para esta receta vamos a utilizar el hojaldre comprado. Si tenéis la posibilidad de hacerlo en casa, muchísimo mejor. Las bases que yo he comprado eran cuadradas, entonces con una tapa de una olla o con un cuchillo, si tenéis buen pulso, lo vamos a cortar en redondo. También se puede hacer en cuadrado, como queráis, pero lo típico es redondo. Lo vamos a cortar y empezamos. Ya lo tengo cortado. He utilizado el mismo papel que trae la masa de hojaldre en el paquete y he puesto una bandeja de horno debajo para así luego directamente nos vamos al horno. Vamos a empezar con el cabello de ángel. Yo también lo he comprado preparado. Si lo queréis preparar en casa, casero, muchísimo mejor. Pero esta vez todo viene casi preparado. Vamos a rellenar con una capita bien finita de cabello de ángel. A mí me gusta ponerle poquito, no me gusta rellenar demasiado. Y luego vamos a cortar el jamón, que sea un buen jamón. Lo vamos a cortar a trocitos y lo vamos a poner encima del cabello de ángel. Sencillo. Mirad. Ya tenemos el hojaldre encima de nuestra base. Y una cosita que no quiero que se me olvide es que tenéis que dejar más o menos un centímetro por todo el alrededor para cuando pongamos la otra base encima podamos darle la vuelta a los bordes y no tengamos problema. Y ahora nos vamos a poner a cortar el jamón a trocitos, lo pondremos encima del cabello de ángel y listo. Ya tenemos el jamón colocado. Bueno, ahora vamos a poner la otra capa que tenemos de hojaldre encima. Cerraremos los bordes bien cerrados y con un tenedor vamos a pinchar por todo el hojaldre por encima para que salga el aire. El horno precalentado 180 grados con calor arriba y abajo. Más o menos lo vamos a tener unos 20 minutos. Luego os diré exactamente cuánto. Sacaremos, pintaremos con huevo batido, pondremos azúcar y volveremos a hornear unos 5 minutos. Después os digo cómo. No, 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 no. Ya la tengo horneándose y vamos a aprovechar para batir un huevo para cuando la saquemos poder pincelar por encima. Sé que se puede poner por encima o azúcar y canela, azúcar sola o también se le suele poner azúcar glass. Yo en mi caso solamente le voy a poner azúcar, no le voy a poner canela. Me gusta más con el azúcar blanco, simplemente con eso. Vamos a batir el huevo. Lo acabo de sacar del horno, lleva más o menos unos 15 minutos. Le voy a poner el huevo batido con un pincel por encima y le voy a añadir un poquito de azúcar. Lo vuelvo a meter al horno y lo dejaré más o menos unos 10 minutos. Hasta que lo veáis doradito y ya lo podéis sacar a una rejilla. Lo acabo de sacar del horno. Bueno, lo he tenido más o menos unos 20 minutos. Lo saqué como habéis visto, le puse el huevo batido, un poquito de azúcar y lo horneé otros 10 minutos. Está doradito. Lo voy a dejar encima de la rejilla para que se enfríe. Seguidamente lo voy a pasar a un plato, lo voy a cortar y os enseño cómo queda por dentro. Y lo probamos. Y una vez frío, el corte queda perfecto. Está delicioso de sabor si os gusta lo dulce y salado. Una combinación perfecta. Ya sabéis, si os ha gustado no olvides suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!